Me parece que llueve Este pajarito que llueve Lleven pajaritos Hijos de una gran cruda Yo a ver, yo a ver Shakira Shakira se ha copiado Y de la lluvia Y llama la tormenta Y de la lluvia Y llama la tormenta Se seque el alma Y va pa' las estrellas Ay Sin tu alma En tu amor En tu muerte Manten el cielo Y llores en tu sonido Manten el cielo Y llores en tu sonido Se seque el alma Tu cariño Ay Sin tu alma No es amor No se vuelve Y de la lluvia Tengo piedad Que el alma no se vuelve No se vuelve más Suéltala Que la suerte Que la suerte Suéltala Que el sueño Que suerte No se vuelve más Sin tu alma Es amor Es tu muerte Y de la lluvia Y de la lluvia No se vuelve más Que el alma no se vuelve Suéltala Ni de la lluvia No se vuelve lo ¡What I have Tengo RI